Un indígena aruaco fallado muerto en la vía Pueblo Bello Cesar. Se trata de Oswaldo Ramos, quien fue hallado sin vida por habitantes de la zona, quienes dieron aviso a sus familiares. Hoy a las 5 de la madrugada recibí una llamada inesperada por parte de mi hermano, que iba pasando un carro en donde alguien conocido vio, conoció a mi hermano y nos dio esa noticia. Y no tenemos, o sea, en un momento menos esperado y sin saber cómo y quién, por medio de qué carro ni nada, sino que se supone que fue un accidente de tránsito. ¿Dónde ocurrieron los hechos exactamente? Eso quedó, o sea, ocurrió de la comunidad de Jimayín por la vía de Pueblo Bello, hay una comunidad indígena. Entonces, antecito de la comunidad, una finca vecina, por ahí mismo hay una tienda y estaría en esos lados. No, no, de verdad que no tengo conocimiento por el momento. Él en qué andaba, ni nada, no tengo conocimiento todavía. ¿En qué estado se encontraba su hermano? ¿Él se encontraba en estado de alicuramiento? ¿Qué tiene usted que decirle también a las autoridades? Pues, solo sé que él a veces bebe, pero ahora de cómo estaba no tengo conocimiento, inclusive en la casa donde mi mamá, porque es que él es mayor de edad, soltero, y siempre ha vivido con nosotros, mi mamá, en la casa. Pero, así como él trabaja, no permanece solamente en la casa. A veces está donde algún familiar y así. Entonces, cuando ocurre, como estos casos, pues es difícil saber, cuando él no ha estado en casa, no sabemos él en qué andaba, en qué estaba, si estaba en estado de alicuramiento o no, eso no tenemos claridad. Y esperamos el resultado de medicina legal para poder tomar algunas decisiones. Usted mencionaba que son muy comunes ya los casos de accidentes en esa vía debido a los vehículos que transitan por el sector a alta velocidad. Sí, tenemos un riesgo alto porque la comunidad de Huaca de Jimaín está en toda la vía y hay varias curvas. En una parte es donde está la escuela, que pueden pasar alumnos, niños, y por otro lado está el caserío y las familias viven muy cerca. Entonces, tenemos un inconveniente porque hemos pasado la solicitud al alcalde. Se ha también pedido apoyo a la gobernación en algunas ocasiones. Queremos que haya medidas preventivas, que haya las debidas señalizaciones, los amortiguadores de velocidad, los reductores de velocidad. Muchas de las veces pasan vehículos, ya sea motos o carros, en exceso de velocidad. A veces se han accidentado algunas motos ellos mismos en la curva. Y ahora, ¿qué queda para nosotros la comunidad? Que hay niños, personas mayores de edad. Entonces, sabemos que ha ocurrido otros dos casos anteriores, con este son tres. Y esperamos que no siga ocurriendo lo mismo. Que, por favor, el alcalde, el gobernador departamental, que ponga atención en nosotros, en la vía, en mejorar lo que haya que mejorar, las medidas preventivas, que es zona ganadera también. Algunas veces ha habido accidente de... se ha chocado carro con ganado, alguna vez. Y sabemos que la responsabilidad de los dueños es de tener su ganado encerrado y todo. Pero debe haber también la parte preventiva de cada uno de los conductores. Y un llamado que quisiera hacer también urgentemente a la administración, tanto municipal y departamental. Los deportistas, no sé cómo llamarle, en motos de alto cilindraje, que todos los domingos suben a alta velocidad y no tienen que ver si hay animal o niños o qué. Y eso da miedo. Da miedo con ese... Hay una contaminación hasta auditiva con ese zumbido de las motos. Genera pánico para los niños, para las casas. Pasa la carretera al lado de las casas. Y eso van en caravana. Y entonces creo que ya es tiempo de que eso haya estado... estén las condiciones para que no siga sucediendo. Que no sea solamente que se vaya a decir... Bueno, sí, sabemos, yo reconozco alguna vez mi hermano para decir que no toma, él toma. Pero no puedo decir desde ya que él estaba tomando tampoco. Sin embargo, en caso de que él haya estado tomando, eso no exime la responsabilidad para que la vía esté con todas las condiciones preventivas. Sobre la persona que iba en el vehículo, ¿qué se sabe de ella? ¿Huyó del lugar? ¿Lo abandonó? Pues no hubo testigo, no se supo nada, de verdad, no se ha sabido nada. No hubo testigo, no sabemos qué carro, si fue de verdad, fue tránsito y qué carro fue. Y así ocurrió igualmente con uno de nuestros mayores en la vía y no pasó nada. Porque parece ser que los vehículos estrellan y lo dejan ahí como... sería huyendo a la responsabilidad y no asumen ninguna responsabilidad. O sea, la versión en la que, o sea, se maneja la otra versión también, que él fue golpeado brutalmente con objeto contundente en la cabeza. O sea, ¿ustedes están esperando entonces los resultados del dictamen de medicina legal? Estamos esperando, sí, para nosotros, la familia, para mayor tranquilidad y saber qué decisiones tomar en adelante. Esperamos el resultado. Ya bajaron el cuerpo acá en la policía de tránsito, lo van a pasar a medicina legal y ya me dijeron que podía pasar por él a las 2 de la tarde. Y ya tendríamos un dictamen ya de los estudios. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.